hola compañeros y compañeras de mi querido pueblo argentino estoy muy contento en poder sumarme a vuestra manifestación tan importante tan necesaria de celebración de nuestras luchas de nuestros mártires de todos los que han luchado en su vida todo el tiempo y a veces entregaron su vida en la lucha contra las dictaduras contra el capital contra todos los opresores creo que nuestra manifestación es un ejemplo también para nosotros de brasil de uruguay de chile de paraguay porque nuestras burguesías del cono sur siempre estuvieron articuladas por sus intereses de acumulación de capital y con sus gobiernos reaccionarios o dictatoriales por eso los movimientos populares la izquierda las fuerzas populares de nuestras sociedades debemos también los articular los unir y celebrar nuestras luchas de forma conjunta entonces desde acá de brasil reciba un abrazo un saludo recordando siempre la lección quien no cultiva la historia quien no conoce su historia de sus luchadores probablemente no saberá lo que hacer en el presente y tampoco en el futuro un gran abrazo a todos y todas y sigamos siempre todos juntos en la lucha hasta la liberación de nuestros pueblos